Ajá, aquí estamos con don Echegoye, ¿habí usted venido de dónde? Sí, argentino, en el Melepo, éramos rivales, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? No, no, de acá, de Bahía. De Bahía, de Padres, argentino. Bahieño. Bahieño. Es mi apodo nomás. Ya, y usted es el dueño de este restaurante, ¿cómo se llama este restaurante? De Camarón. ¿De Camarón? Sí. Oye, ¿qué tal? Usted vea la cantidad de gente que viene aquí. Siempre que vengo por aquí, encuentro lleno todo. Cuando hay lleno, ¿usted sabe por qué? ¿Por qué? Por lo bueno, pues. La buena atención. La buena atención, los buenos alimentos, todo fresco. Ya que estén en la valla Huesito Muerto, ¿no? Nada, nada, todo es original. Todo es original, original, original. Aquí la gente viene mucho turismo, mucha gente de la misma provincia viene para acá. ¿Dónde estamos? Hoy estamos en la Ciudadela Norte, en Bahía de Caracas, cerca del Hotel La Piedra, en la calle Bolívar y avenida Circunvalación. ¿Inviten a la gente a que vengan? Claro, invitamos a todos a Manaví para que vengan, participen aquí en Bahía de Caracas, la mejor ciudad, la ciudad más hermosa de Manaví. ¿Y tú de la Manaví? Por todo, por todo. ¿No tiene copia? No tiene copia, usted vea. Aquí no hay copia ahora. La limpieza de la calle, la gente muy culta, esta es una de las bondades que tiene Bahía de Caracas y donde todo el mundo viene a disfrutar aquí, a descansar también. ¿Y qué tal es el precio? Los precios, usted puede preguntarle a los clientes, muy conscientes los precios, nada de abuso, nada de cosas que vayan en contra de la clientela. Y qué gusto tenerte aquí por acá, ¿no? ¿Qué te viene sirviendo? Un exquisito churrasco de marisco. ¿Qué tal? Muy bueno, sabroso. ¿Y el precio? Baratísimo, bajo. ¿Seguro? Seguro que sí. ¿Está pagando o está comiendo abajo? Estoy comiendo abajo. Ya, gracias. ¿Ustedes de qué partieron? De aquí, de aquí, de Bahía. De aquí, de Bahía. ¿Por qué no se ojo? ¿Algo de nuevo? Porque no, por lo contrario, la gente de Bahía que está aquí es mejor, pues. Son los propios payeños que vienen a disfrutar de la buena comida. Excelente. Todo es excelente. ¿La función? Muy buena, muy buena también. Un poco estrecho nomás porque usted sabe que mire cómo viene la gente aquí. Gracias. A ustedes. Y siempre es bueno, y siempre es bueno tenerte por acá. Un gusto también para nosotros tener este personaje que lo conoce todo el Ecuador. Gracias. Queremos también saludar a este segmento, Pasa Algo, en Televisión Manavita, a esa gente buena de Puerto Ríos. Un abrazo para ellos también. Gracias. Estamos en Bahía, aquí en el terreno de donde se llama Decamarón. 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 El producto es, el que más se vende aquí es camarón, camarón de exportación. Ese es el mejor adiciente para la gente, comer bien. Un abrazo, mi hermano. Te quiero mucho. Igual, pues. Nosotros somos argentinos y nos damos besos. Ok. Y estuvimos en Bahía, en Bahía se va a hacer algo porque Bahía es bonito. Gracias. 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 Gracias.